Una vez, los Farlópez, en pleno apogeo y jolgorio, se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. En la zona mesa se encuentra, DJ Fertis, el original. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la apañó. Yo tenía una cabra que se llamaba Azul. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Monterrey, Nuevo León, México, Llega y J.R.G.S. ¡Suscríbete al canal! ¡Infectious! ¡Suscríbete al canal! 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 Su sabor, su sabor de México De México, de México, de México Estás escuchando a DJ Ferch 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 Abre tu mente, libera tus sentidos La música te llevará a sentir su energía, su poder Puedes sentirla Putos